Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos una vez más a su canal. El día de hoy aquí en Ceci Love vamos a aprender a cerrar los brazaletes. En el video anterior aprendimos a hacer la manita hamsa y ahora vamos a cerrarla y a aprender a colocarle en las puntas las borlas. Bueno, quédense, les va a encantar. Los materiales que vamos a necesitar son tres cordones de 25 centímetros cada uno. Es hilo chino, hilo para hacer borlas, la manita o cualquier separador que tengan. Tenemos dos separadores en chapa de 14 kilates, una aguja y la tenemos ya enhebrada con dos metros del mismo hilo para hacer borlas. Ahorita la vamos a utilizar para cerrarlas. Bueno, también un encendedor. Vamos a quemar una punta y la vamos a colocar aquí en la asa que hicimos. Vamos a quemarle la otra. Y ahora vamos a pasar el separador. Hacemos lo mismo en el otro extremo. Y vamos a hacer un nodo en la punta, lo más cercano a la punta. Vamos a hacer un nodo en la punta. Ya quedó listo. Este lo vamos a utilizar ahorita para cerrar el brazalete. Vamos a hacer la borla. Para hacer la borla vamos a utilizar una tarjeta y vamos a darle 250 vueltas alrededor de la tarjeta para el brazalete que necesitamos. Aquí tengo ya las vueltas que dimos. Vamos a procurar que quede amplio para que lo saquen con facilidad. Ahora lo que vamos a hacer es cortar al centro sujetando la mitad. Y ahora vamos a separarlo en dos partes. No importa que no queden exactamente a la misma medida. Es un aproximado. Lo dividimos en dos partes. Ahora lo que vamos a imaginar es que dividimos la borla igual en dos partes. Y le vamos a colocar el nudo a la mitad de esta mitad. Eso es aproximado. No necesita ser exacto. Y la voy a colocar aquí. Aquí quedó el nudito. Igual no se ve. Está aquí donde está mi dedo. Bueno, ahora pongo la otra parte de arriba. Se me zaparon unos. Los acomodo. Y ahora los voy a levantar. Y aquí tengo el nudito. Aquí se ve. Bueno, pues... A ver, estos se movieron. Vamos a bajarlos. Y ahora... Con la aguja enhebrada. Tengo dos metros. Ya aquí en la aguja sin nudo. Vamos a pasar la aguja de un lado a otro. Y aquí está lo que queda del hilo. No tiene nudo. Y voy a iniciar a dar vueltas a este. El nudo queda después de mi mano. Voy a pasar la aguja a través de todos los hilos. Tengan cuidado con su mano. Y ahora... Aprieto. Y doy otras vueltas. Y lo vuelvo a pasar. De un lado a otro. Se me zafó. No pasa nada. Lo sujeto y paso la aguja. Y ya está amarradito. Ahora vamos a cortar. Y... Vamos a bajar la parte que dejamos hacia arriba. Queda como una fuente. Miren, está la mitad sujeta. Acá queda la... La parte del brazalete. Bueno, aquí nada más distribuimos un poquito. Y bajamos todo. Ay, se ve bien bonito. Parece una medusa. Bajamos. Y los acomodamos. Vamos a tratar de que quede bien distribuido. Y bajamos. Con lo que me quedó del hilo, vamos a hacer exactamente lo mismo ahora por arriba. Igual no tiene que estar tan largo porque acuérdese que lo vamos a cortar. Ahí con eso. Y vuelvo a dar vueltas. Y... 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 Diez, quince, las que ustedes gusten. Y pasan la aguja de un lado a otro y vuelven a dar vueltas. Aprieten. Y volvemos a pasar la aguja para que quede bien apretadito. Ahora me voy a ir a la parte de abajo. Es como para asegurarlo todo. Se ha ido lastimada mi garganta. Acá ha habido mucha humedad. Espero que ustedes se encuentren bien. Lo bueno es que ya tengo un poco de voz. Ahora voy a subir. Y... Y... Doy otras vueltitas. y bajo aquí ya podemos cortar y quedó lista la borla bueno, ahora para recortarla aquí tengo lista una bolsa tiene papel húmedo más bien mojado les recomiendo si gustan utilizar esto a mí me funciona muy bien para que caigan ahí todos los hilos y no estén volando en el ambiente así nada más cierran su bolsa y la tiran a la basura y tarán quedó listo como ven es súper fácil yo voy a hacer ahorita la otra y regresamos para cerrarla ya están listas las borlas ahora vamos a cerrarlas con un nudo de macramé vamos a colocar los hilos encontrados así, de esta manera y con el pedacito de 25 centímetros que nos restaba vamos a cerrar no necesitamos hacer tantos tejidos únicamente unos cuantos unos tres, cuatro alineamos pasamos por abajo el hilo vamos a checar que queden las puntas juntas ahí está y las pasamos por el centro del hilo abrimos el de la izquierda lo pasamos por arriba y el de la derecha rodea todos los hilos saliendo por el círculo que se hizo a la izquierda para verlo más a detalle por aquí les va a aparecer la tarjeta para que lo vayan a ver en el otro video si es que aún no lo han visto les recordamos que estamos en Matamoros, Tamaulipas que enviamos a toda la República Mexicana los materiales que ven que utilizamos aquí para hacer los videos contamos con todos los materiales nuestra vía de contacto únicamente es en WhatsApp por aquí les van a aparecer los teléfonos para que se comuniquen y con mucho gusto les enviamos el material hasta su casa recuerden también si el video les gustó regalarnos su like que nos ayuda muchísimo compartirlo y suscribirse ya terminamos unas cuantas vueltas vamos a cortar el hilo chino dejando unos 2 milímetros aproximadamente que vamos a quemar este hilo está muy padre porque lo podemos quemar y queda como si estuviera pegadito y presionamos y ya queda como un clavito ahora cortamos el otro lado igual dejamos 2 milímetros aproximadamente lo vamos a quemar con el encendedor que se derrita un poquito y con el peso lo aplana y queda como un clavito para que no se salga de su lugar ahí está y listo hemos terminado ahora vamos a ver vamos a colocarla ya ahorita es cuestión de que si me quedaron las borlas desalineadas pues ahorita las alineamos bien lo colocamos ouch traigo tantas pulseras y tarán quedó hermoso como ven fue muy fácil muy rápido y pues chicas yo los veo primeramente Dios en un próximo tutorial les deseo que tengan un hermoso día que Diosito las bendiga y nos vemos en el próximo bye bye nos vemos en el próximo tutorial